Escribe la Ley Orgánica Municipal, la Constitución de la Provincia de Córdoba y la Constitución Nacional Argentina. Sí, juro. ...en todo de conformidad con lo que describe la Ley Orgánica Municipal, la Constitución de la Provincia de Córdoba y la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. ...se asignan... ...en todo de conformidad con lo que describe la Ley Orgánica Municipal, la Constitución de la Provincia de Córdoba y la Constitución Argentina. Sí, juro. Sí, juro. ...que habéis sido el hecho y obrar en todo de conformidad con lo que describe la Ley Orgánica Municipal, la Constitución de la Provincia de Córdoba y la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. ...en todo de conformidad con lo que describe la Ley Orgánica Municipal, ...la Constitución de la Provincia de Córdoba y la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. ...en todo de conformidad con lo que describe la Ley Orgánica Municipal, la Constitución de la Provincia de Córdoba y la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. ...se asignan... ...de conformidad con lo que describe la Ley Orgánica Municipal, la Constitución de la Provincia de Córdoba y la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. ...se asignan... ...se asignan... ...y la Constitución de la Provincia de Córdoba y la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. ¡Gracias! ¡Gracias! ...